¿Qué habrá detrás de su actuar? ¿Hermanar el gobierno federal o evitar la confrontación a una costa de la verdad? Lo cierto es que ya hubo un eslabón de la cadena que se quitó, pero lo más importante no se hizo, tomar el tema como es y decir, sí es plagio, no es válido, punto. Ni para qué decir otra cosa, no se trata de cualquier institución educativa, es el alma mater de México, la máxima casa de estudios, la misma que valida no solo universidades sino también bachilleratos. Muchachos, copien. ¿Qué mensaje dan a los miles de egresados y más al futuro de nuestra nación? Jóvenes que se esfuerzan en condiciones precarias muchas veces para sacar sus estudios adelante. En fin, la comodidad y los intereses oscuros ante la verdad y el ejemplo. Por otro lado, día a día se ve cómo se diluyen las cosas. Un ejemplo es el metro, un transporte que mueve a 5 millones de personas diariamente. Ya ni como votos lo ven. Es una burla cómo el tiempo y la corrupción alcanzó a nuestro querido metro. Ahora, la Guardia Nacional está adentro, pero no son mecánicos ni especialistas. Había una vigilancia que depende del secretario Omar García Harfuch, que ha hecho y hace un papel muy aceptable. Es un buen elemento de la administración pública que no necesitaba muletas para caminar. Y ahora, otra muleta, la mañanera en la casa de gobierno de la CDMX. ¿Lo necesitaba la jefa de gobierno? Si sus resultados los están diciendo. ¿A dónde va a hacer su proselitismo a nivel nacional? Si acaparó todas las alcaldías que el presidente ganó con tanto esfuerzo. Si el manejo de la pandemia fue impecable. Si jamás ha revirado declaraciones, como la del Gran Premio de México, que antes no y luego sí. Y dejó una derrama increíble a favor del turismo de la capital. O las declaraciones en campaña del metro. Y ahora siempre es diferente. En fin. El otro día, un buen amigo me comentó algo muy cierto. La memoria digital de las declaraciones de muchos políticos será la guillotina de sus hechos a futuro. Y es que el pueblo no es tonto. Y estamos cansados de tanta palabrería e incongruencias. Como realizar mañaneras en la casa de gobierno de la CDMX. ¿Acaso serán las próximas en la Secretaría de Relaciones Exteriores o en Bucareli? Bastante hace el mandatario federal. Como tener que arropar a muchos colaboradores ante sus incapacidades. No es malo que vaya. Lo malo es en qué momento va. Ya que pudiese decir que en sus giras hace mañaneras en otros estados. Sí, pero en otras circunstancias. Y las mañaneras deberían de ser ya por decreto una obligación de todo mandatario para informar día a día al pueblo. Qué bien puso el ejemplo el presidente. Por mi raza hablará el espíritu. ¡Gracias!